¡Suscríbete! 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 ¿Por qué me quedas salida? ¿Por qué me pareces dormida? ¿Por qué buscando tu sonrisa estaría toda mi vida? Quiero ser el único que te muera Quiero saber que la vida contigo no va a terminar ¿Por qué si no te sientes? En esta vida no quiero pasarlo en un día entero Sin ti Porque si, porque si, porque si Mientras espero por ti me muero y no quiero ser Sin ti, poquito, gracias Quiero ser el único que te muera la boca Quiero saber que la vida contigo no va a terminar Quiero ser el único que te muera la boca Quiero saber que la vida contigo no va a terminar Porque si, porque si En esta vida no quiero pasarlo en un día entero Porque si, porque si En clase espero por ti me muero y no quiero seguir así Quiero ser el único que te muero y no quiero ser